Si yo voy a acudirme, fese solo coño, ovo que yo me pese sieno Que yo voy a acudirme, fese coño, ovo que yo me pese sieno Que yo ralos, yo voy a acudirme, fese soy coño, ovo que yo me pese sieno Que yo voy a acudirme, fese solo coño, ovo que yo me pese sieno Vibe serena, oio se bebe, queria tan yoko, oio se bebe Me dejé un poco, solo hacia él Quisiera que yo verme, pero es que yo solo Ojo que yo verme, que quiero Quisiera que yo verme, pero es que yo solo Ojo que yo solo, y él me beso de él Quisiera que yo verme, que yo solo Ojo que yo solo, que yo solo Ojo que yo verme, que yo solo Ojo que yo verme, o sea, y él me beso de él Quiebe que yo cojo, y haría su dolor Quisiera que yo verme, que yo solo Ojo que yo verme, que yo solo Ojo que yo verme, que yo solo O sea yo dé, tiene fallo poco y hacia su dolor Si falla, cúchame Si falla, machuque Si falla, machuque Si falla, machuque